A otro tema, antes quiero recordarles nuestro WhatsApp 3815 476109 para que estemos en contacto permanentemente y ustedes puedan preguntarle también a nuestros invitados, a los distintos candidatos, pueden preguntar también a los integrantes del programa, cualquier duda, quieren despejar, quieren hacer consultas, al 3815 476109. Y hablando de candidatos, en esta oportunidad, y uno trata de ser objetivo, debemos ser objetivos aquellos que estamos en los medios de comunicación, pero a veces resulta un poco difícil cuando son amigos y uno los conoce hace muchos años. Y es el caso de mi querido amigo Carlos Ale, quien es en esta oportunidad candidato a concejal por el municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Hola. Tantos años. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto verte. Siempre es agradable estar con vos. La verdad que, bueno, conocerte tantos años y ver también tu crecimiento, tu trabajo, la verdad, un esfuerzo grande en lo que haces y, bueno, sos el número uno en lo tuyo. Así que, bueno, un gusto estar acá con vos y con la gente acá del equipo. Bueno, muchas gracias. Y es recíproco porque vos también sos un luchador incansable, un tipo que arrancó desde muy adolescente, ¿no? Siempre el recuerdo de tus padres, de tu papá, a quien conocí, trabajó en la legislatura, tu familia. Y te conocemos que sos un hombre de bien, ¿no? Y has incursionado, decía, desde muy chico en la política. Sos un militante, un dirigente con muchos años de trayectoria. Así es. Bueno, mira, yo tengo más de 20 años en la política. La verdad que arranqué allá en la década del 90, junto, como decía, a mi padre. Este, bueno, obviamente ahí tomamos todo lo que él un poco nos dejó como legado, que es militar en el barrio, en el barrio Armafuerte, donde yo soy, en la zona norte de la ciudad. La verdad que muchísimas cosas pudimos conseguir para ese barrio en tantos años de gestión, como vos decís, como de militancia que tuvimos a la par de mi papá. Y, bueno, después cuando mi papá, lamentablemente, falleció, continué, continué con un grupo grande de amigos, de vecinos de la zona, que siempre, la verdad que es linda oportunidad para agradecer el acompañamiento del barrio Armafuerte, de la zona del barrio Ruvial, Cerro Las Rosas, Barrio Los Andes, que, bueno, que me conocen de toda la vida. Y que, bueno, hemos logrado hasta acá conseguir que nuestra comunidad avance en un montón de obras. Como vos sabés que, bueno, ahí, obviamente, dentro de tantas gestiones fuimos consiguiendo avanzar. Y, bueno, hoy tenemos la oportunidad también de tener un candidato de la zona, un candidato a concejal. Y, bueno, el intendente Germán Alfaro, realmente agradezco el reconocimiento que me dio. Y, obviamente, vos sabés, Raúl Rubén, que uno siempre busca el reconocimiento por el trabajo. Y, bueno, con él, digamos, la verdad que llegamos a esta instancia y me pidió encabezar la lista. Así que, quiero hacer honor a esa confianza que él me depositó. Y, bueno, a la par de eso, también, la expectativa que ha generado en la zona, en mi circuito. Así que, bueno, vamos a trabajar duro. Vos sabés que vengo trabajando no solamente en la zona norte, en toda la capital. Así que, bueno, vamos a tratar de llevar eso y plasmarlo en las urnas en las próximas elecciones. Candidato a concejal, ¿quién forma parte de esta lista como candidato a legislador, Carlos? Me acompaña Antonio Lázaro Álvarez. Tony Álvarez, así que él va candidato a legislador. Bueno, la verdad que muy conforme, muy contento. Estamos trabajando dinámicamente y organizadamente en todos los circuitos. Así que, bueno, creemos que vamos a tener un buen desempeño. Ojalá los vecinos de San Miguel de Tucumán, que quieren, por ahí, nos dicen un consejo deliberante más a la par de la gente, sin tantas turbiedades, por decirlo de alguna manera, con más sesiones donde se pueda trabajar una vez por semana, que se pueda también llevar ordenanzas que le sirvan al vecino y no trabar la gestión del intendente. Podamos nosotros ser una opción dentro de las listas que presenta ahí la municipalidad. No solamente en Almafuerte, sino en muchos barrios. Ahí estamos viendo las imágenes del trabajo que venís realizando hace años, mi querido Carlos. Y en esta ocasión, bueno, la posibilidad de ocupar un cargo en el consejo deliberante, pero sin perder esa esencia, ¿no? El trabajar codo a codo con el vecino. Porque el concejal es eso, trabajar palmo a palmo con el vecino, poder dialogar constantemente, brindar soluciones, saber lo que la gente quiere, que no son grandes cosas. Nos piden el agua, nos piden el gas, un buen funcionamiento de las cloacas, poder crear espacios recreativos, lo que tiene que ver con el deporte, en fin. Y eso se va logrando cuando uno tiene ese contacto permanente con el vecino, el escucharlo día a día. Sí, así es. Bueno, uno cuando está a la par del vecino, puede saber la realidad, no te la van a contar nadie, yo la verdad que tengo un equipo de trabajo que estamos todos los días en la calle, no importa si hay elecciones o no, estamos trabajando todo el año. Y realmente, bueno, obviamente, la gente lo que busca es que los dirigentes políticos gestionen, gestionen soluciones y vean también cómo están, digamos ellos, de la puerta para adentro, como digo yo, porque está bien conseguir para la comunidad un pavimento, una luz LED, como lo está poniendo la municipalidad. Pero también saber y acompañar la realidad que se vive de la puerta para adentro de cada casa. Y eso realmente lo tomo muy en serio, converso a diario con ellos, tratamos de ayudar, estar ahí, estar ahí, cerquita, y que ellos sepan que en este caso la municipalidad y mi rol dentro de la municipalidad, que soy director de familia, vos lo sabés, así poder desde ese lado ayudarlos y que sientan que la intendencia está para ellos. Y bueno, el consejo sirve también para eso, ¿no, Rubén? Sin duda. El consejo es la expresión viva del deseo de los vecinos de tener una ciudad mejor. Así que yo básicamente creo que el consejo tiene que trabajar por lo menos una vez a la semana, hoy no lo está haciendo, está sesionando cada 40 días. Y bueno, creo que a partir de ahí, si trabajamos más seguido, podemos conseguir más soluciones para los vecinos. En definitiva, trabajar para los vecinos. Esa es la esencia de ser concejal. Te agradecemos por esta visita, seguramente en otra oportunidad te vamos a tener acá en el living. Estamos con Rubén para seguir charlando. Yo te agradezco mucho, Rubén, a vos. Y le voy a felicitarte por lo que estás haciendo. Y bueno, las veces que me necesites voy a estar acá. Muchas gracias, mi querido Carlos Ale, candidato a concejal por el municipio de San Miguel de Tucumán. Nos vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a reiterar las redes sociales. Estamos con Rubén, punto OK en Instagram. En Facebook estamos con Rubén. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver.